Váyanse bien a la mierda, Coscu suele dar la cara por chelao, tras el masivo hate por su derrota en el Bernabéu. Siempre fue agradecido con todos, siempre fue buena onda con todos, no buscó ningún problema. Entonces todo el hateo que le están haciendo, váyanse a la mierda, porque es la mejor persona que hay. Perdió, sí, a veces se gana y a veces se pierde, pero el hateo metetelo bien en el orto, porque es un chabón que por el show hizo todo lo que le dijeron. En las últimas horas el referente argentino del mundo del streaming, Martín Pérez Di Salvo, o mejor conocido como Coscu, se refirió nuevamente sobre el tema de chelao, pero esta vez sobre todo el odio que le está cayendo a Cristóbal por perder ante el español Víctor Mélida. Y es que no es una sorpresa para nadie que el resultado no fue el esperado por gran parte de la comunidad latinoamericana. En esto, Martín se cansó de todas las personas que le tiran el dedo a su amigo y comentó, Entonces todo el hateo que están haciendo, váyanse bien a la mierda, porque es la mejor persona que hay. Perdió, sí, a veces se gana, a veces se pierde, pero el hateo metetelo bien en el orto, expresó el streamer. Lo de chelao es para pedirlo, don-vio. Probablemente, te voy a hablar a vos, hater hijo de puta, probablemente nunca en tu vida entrenaste, probablemente estás todo el día en la compu tuiteando mierdas y comentando mierdas, probablemente no pasaste ni un 1% de los problemas que pasó chelao para prepararse, para estar 5 meses de dieta, para estar 5 meses entrenando, para irse a entrenar a Tailandia con monje Shaolin, para bancarse el calor, 60 grados de calor en Tailandia, probablemente no hiciste nada de eso y estás atrás de una computadora comentando. Virus tiene 4 años de recorrido y de preparación de boxeo. Chelao fue y peleó sin casco, Virus puso todas las reglas que pudo, Virus pelea muy bien y Virus le ganó. La frente en alto, siempre, porque Chelao es un toro y es un gladiador y fue y se la bancó con todas en contra. Lo único que tenía a su favor era el peso, que bastante le rompieron las bolas con el peso y le modificaron el peso y le pusieron la cláusula del agua, hicieron lo que quisieron con él y él dijo siempre que sí a todo, porque estaba agradecido de la oportunidad que le estaban dando. Siempre fue agradecido con todos, siempre fue buena onda con todos, no buscó ningún problema. Entonces todo el heiteo que le están haciendo, váyanse a la mierda, porque es la mejor persona que hay. ¿Perdió? Sí, a veces se gana y a veces se pierde, pero el heiteo métetelo bien en el orto, porque es un chabón que por el show hizo todo lo que le dijeron y de la velada fue el que más contenido creó. El que más contenido creó, aún sabiendo que crear contenido y mostrar los sparring, crear contenido y mostrar los ejercicios, crear contenido y mostrar tu defensa, tu guardia, etc., es lo que más vulnerable te hace. Y nadie lo mostraba, ninguno mostraba cuando peleaba, ninguno mostraba los sparring, porque no querían mostrar cómo peleaban. Y yo, Yelao y otros, la mayoría de argentinos, mostramos todo, crudo, de una. La cobra mostraba los sparring, yo mostré los sparring, Yelao mostró muchos sparring. ¿Le jugó en contra? Sí, pero no le importó, porque el chabón iba de frente, de una. Le dijeron, te cambiamos el peso, 87, dale, 87, y él pesaba 95, 87. Y virus pesaba 85, virus pesaba 85 en ese momento, o sea, él tenía que subir 2 kg, pero Yelao tenía que bajar 12. Pero no importa, no importa, el chabón dijo todo que sí. Dijeron, sin casco, dale, sin casco, de una. Nosotros tenemos que bancar, gente, la gente de la comunidad tiene que bancar. Y yo no estoy vendiendo humo, boludo, es una pelea, sin casco, de 2 pesos pesados. Una buena mano, y ganás. Virus le metió una buena mano en el primer round, y después de ahí Yelao no volvió, no volvió a la pelea. No volvió, perdió con la primer mano, la primer mano le ganó la pelea a Yelao. Perdió ahí, en la primer mano. Si esa primer mano la pegaba él, la historia era distinta. Y eso le jugó muy en contra. Yelao perdió bien, sí, perdió bien, virus ganó bien. Virus ganó bien, porque virus peleó contra una persona que es muy buena. O sea, muy buen tipo, pero... Mirá, yo te voy a decir factos, factos cortos. Yelao, con la mentalidad del Momo, y con la forma de competir del Momo, no pierde esa pelea jamás. El cuerpo de Yelao, la fuerza de Yelao, la velocidad de Yelao, la agilidad de Yelao. Con la cabeza del Momo, por poner un ejemplo, ¿no? No pierde esa pelea jamás, jamás, jamás la pierde. Le llevaba 10 kilos. O sea, 10 kilos. No la pierde jamás. Viru le ganó sobrado, Coscu, Yelao no sabe boxear. Te corrijo. Yelao no es que no sabe boxear. Yelao vio un anime y cree que tiene que pelear como Chimbopu no Pupus. Y no es así. Yelao le dijeron, levantá la guardia porque puede hacerlo, porque boxea bien y porque le da para hacerlo. Pero él quiere ser Chipipin o Bucky, o no sé cómo mierda se llaman esas porongas. Él quiere hacer... Y por eso pierde una pelea. Estaba haciendo un personaje de Dragon Ball, no peleando. Y esos son factos, muchachos. Yo no lo... A ver, yo soy una máquina de inflar a mis amigos, eso es correcto. Pero yo sigo pensando que no lo inflé demasiado a Yelao. Sigo pensándolo. Porque yo lo vi pelear en rings. Lo vi pelear contra gente que tenía títulos. Y lo vi pelear concentrado con gente que peleaba muy bien. Y todo el mundo decía, no, lo hace bien. Ahora, si vos estás en el ring y te dicen, subí la guardia y no subí la guardia. Bueno, vas a perder por más bien que pelees. Yelao es una persona que un día antes de por ahí pelear, la pelea más importante de su vida, vio dos videos del chabón este que hace. Y mira para otro lado y le pega así en la cara al otro. ¿Cómo se llama el boxeador ese que baila? Y dice, mañana yo bailo. Mañana me pinta bailar como nuboku no toku. Mañana voy con esa, eh. Ya la estuve practicando. Y va y te pelea así. Y yo no soy, yo no soy así. Porque yo soy competitivo. Pero yo siento que ese lado tiene esa mentalidad. Mañana, mañana voy a hacer esto. A ver qué pinta. Ego, Martín. Si yo tengo ego, para nada. Yo lo primero que dije es, eh. Jodiendo, o sea, porque lo siento. Es que, eh, yo siempre voy a inflar a mis amigos. Obvio. Para mí un buen amigo te infla. Pero te infla bien. Te motiva, cree en vos. Se sube a tu barco siempre. El momo, vi un clip que es muy viral del momo. Donde dijo, Martín estuvo muy mal. Porque siempre lo infló a Yelao. ¿Sí? Y a él también lo inflé. Al momo cada vez que puedo lo inflo. Cada vez que puedo lo inflo. Porque para mí un buen amigo siempre te tira para arriba. Yo me pregunto cómo juega el momo al fútbol. ¿Y qué digo? Que juega re piola. ¿Me río de los clips? Sí, obvio, me río. Para mí, divertirse y reírse es lo más lindo que tiene la vida. Es algo que voy a hacer toda mi vida. O voy a intentar hacerlo toda mi vida. Pero cuando me preguntan sinceramente cómo juega. Siempre digo lo mismo. Me pregunta el Kun. Le digo, vos no lo viste cuando juega bien. Cuando juega bien, juega bien de verdad. Porque yo, hablar mal de mis amigos, no hay chance. Ah, bueno. Sacarle un clip, reírme, joder a Yelao cuando juega el LoL. Perfecto. Pero, de verdad. Yo siempre voy a tirar para arriba a mis amigos. Siempre. Me encanta hacerle propaganda a mis amigos. No sé. Le gusta una chica. Me encanta ir a hablarle a esa chica y decirle. No sabe lo que es este. Este es máquina mal. Facha. Depilado. ¿Por qué le hablaba así? A Yelao le faltó el miedo que te sobró a vos Martín en el ring. Que te hizo entrar en stand-by, pero a Yelao sobrarse. ¿Cómo que miedo? ¿Cómo que miedo? ¿Cómo que yo tenía miedo? ¿Cómo que yo tenía miedo? Yo no tenía miedo en el ring. Al contrario. Yo me pegaron tres piñas, no las sentí. Pero y tú, ¿estás de acuerdo con los dichos de Coscu?